Lo extraordinario es reflejo de lo sorprendente. Y fue con esta convicción que creamos el microondas Mirror Plus de MIDEA, con superficie antibacterial y espacio interior esmaltado, mucho más fácil de limpiar. Su diseño elegantemente espejado reluce un moderno panel digital con luces LED junto a una estilosa manilla inox. El microondas Mirror Plus de MIDEA está destinado a ser el centro de atención en su cocina.